Bueno, pues aquí seguimos con nuestro coleguita Kratos Nos acabamos de encargar a un desconocido Que no sea la del pulpo Bueno, vamos allá La verdad es que es un tipo de dios Un tipo de snorby Y un corvo adentro Y bueno Pues vamos a seguir de la aventura Cuando nos llaman Se ha abierto un agujero El niño se queda flipado Vamos a ver Donde nos mandan Este que tenemos aquí Bueno Tenemos aquí el escudo Lo va haciendo ahora Este que es atacar lo único pesado No tenemos esos ataques Porque esta lo voy a armar Vale Vale, tenemos este escudo Este es el escudo alma Radiante de los elfos Es coincidencial que ha regalado a Kratos para madurar Con un arma Madre cosa En el escudo de la noche Esto es bastante cutre Este es el que teníamos Y este Es el escudo guardián No puedo hablar de estadística de cual es mejor Pero bueno Vamos a poner este Y el escudo de nuevo Bueno Y la madura que tenemos Tenemos más Tenemos más Y no tenemos más Vale El H Hay que mejorar No se me jaja el H Opciones Esto se me jaja solo Me imagino Bueno Arco Mira Ok No quiere Arco ¿Dónde está el arco? Tenemos arco Arco parece que es de la De la De la escuda Que es de la escuda No está guapo Combate de ira Y Vale Este es con El escudo No podemos comprar nada Este Y de Vale Vale No sé cómo mejora El H Que será solo ¿No? Aumenta el daño La senda La senda La montaña Por allá Algo por aquí Y Por eso La tengo Aquí Que destrozó En el caso Aquí Lo voy a cerrar Todo Vale Continuamos Venga Venga No lo sé Sabería Si no somos nadie Yo ¿Ha venido qué? ¿Lo has matado? Hice lo que tenía que hacer Vale Por aquí nos vamos por tabaco Caminar por esa vía Por ahí Por ahí no se puede Vale Parece que se podría subir Pero No me deje Vamos Coño Es como un rojo Mira Podrías haber muerto No vuelvas a dejarme solo ¿Vale? De acuerdo Vale Vale Muy bien Vamos chaval No No dejaré nada por ahí ¿No? Bueno Todavía no sé Cuánto de Tandites hay Todavía Arriba Venga Habías matado gente antes ¿Verdad? Estás acostumbrado Si hace falta Para sobrevivir Los animales Vale Son comida Los drogur Por ejemplo Pero la gente También está intentando Sobrevivir No dejes Que te afecte En el viaje Nos atacarán Todo tipo De criaturas Pero debes Cerrar el corazón A su desesperación Y a su sufrimiento Es mejor Que no tengas Sentimientos Hacia ellas Ellas No van a tenerlos Por ti Lo entiendo Mata a alguien así Porque me dio otra calle ¿Ha estado eso ahí Todo el rato? ¿Ha estado eso ahí todo el rato? Vale ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor Sí Ahora que Espérate Aquí tenemos El premio Aquí hay una roguerita Ok Buena idea Gracias, hombre. Aquí hay una rovesita. La mina sube. Muy bien, Atreyu. Muy bien. Vale, desde aquí no vamos a ningún lado. A no ser que crucemos el puente. Ok, ok. Espérate, hija. Estoy imparando así de aquí. A ver. B. B. Hecho. Suelta, cadena. Mista. Chico. Sí, padre. Cuella. Cuella. Creo que es... Por aquí. Que es... Vale. Ey, ey, ey. Cofre. Por ahi no se puede decir que hay algo que hay La tenia Como se pone el cofre Como se pone el cofre por aqui quedan Por aqui no se puede decir que hay algo No se puede decir que hay algo que hay Vamos Vamos A ver Como ya llega me dice ira ahi arriba No son muy generosos eh Tengo un poquito de plata y vamonos Ahí son un poquito mas Vamos Hombre Si Amigos No Intentarán robarnos Posiblemente Si Robarnos No es la palabra ni Vamos intentar mandar Por tomar Por No 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 Alba Para que que versions Volveremos Volveremos Aventurita Se han faltado un poquito Pero bueno Todo este tiempo El bosque estaba formando un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su vida ¿Por qué iba a hacerlo? Ven No mires atrás Mira para todos lados No necesitas dejar algo Pues ahí se han quedado cosas Aquí viene Eso, vean Vamos, niño ¿Viene? Yo Yo No No ¿Qué quiere venir? Ahí viene Venga Y ¿Cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé ¿Antes del invierno? No lo sé Vale, vale No nos ven ¿Disparó? Espera a mi señal ¿Vamos a atacar? Ya veis otro remedio ¿A qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando? Cállate y no hagas preguntas No Deje ¡inhos es á ¡Suscríbete! ¡Alga! ¡Este lanzafuego! ¿Cómo lo consigues? ¡Chico! ¡Ven a ti! ¡Fuego! ¡Detrás de ti! ¡Fuego! ¡Ojo! ¡Detrás de ti! ¡Izquierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Bate! ¡A tu derecha! ¡Fuego enemigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Padre! ¡Levántate! Hay muchos drogurs por aquí ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡A fuego! ¿Cómo lo consigue? Chico, séntate. ¡Ah! 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 ¡Siempre me digo! ¡Está atento, padre! ¡Trofíjate! ¡Sí, reemplazan! ¡No! 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 ¡Cuidado, padre! Lo siento, no puedo ¡Por arriba, atención! ¡Mista! ¡Tú avísame! ¡Mista! ¿Qué tal? ¿Te ha ayudado? Si quieres ayudar, distráelos. Céntrate en los que yo no tenga en el punto de mira, pero no corras riesgos. Muy bien. No hay más nada por aquí. Gracias, chaval. Ok. Bueno, ya palmaron los mamones esos. Así que vamos para allá. ¿Y este tío que estaba ahí arriba no me ha dado ninguna pista, no? Espera, 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 ¿esto qué es? Chico. Un asentamiento de Jotnar. ¿Jotnar? Gigantes. ¿Lees las inscripciones? Un poco. Solo los idiomas que madre conocía, pero como están más o menos relacionados, a veces capto cosas que no sabía con antelación. Muy bien, el niño. El niño es un pitagoriano. Más que un mito. Cámaras ocultas. Cámaras ocultas. Cámaras ocultas. Tampoco. Uy, 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 uy. Ay, aquí tenemos un pobre encuentro. ¿Algo más? Al disparar, mejor precisión Qué rapidez Vale Otro colectivo ¿Qué es desacoso? Buena pregunta ¿Qué es desacoso? 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 Vale Toque de gel Pero el gel no era para ducharse ¿Qué es desacoso? ¿Qué es desacoso? ¿Qué es desacoso? No, no, no la voy a mejorar Prefiero mejorar habilidades Buena pregunta Vale, eso se gasta Todavía no Habilidades Requiere mejora de la chimbrificación Requiere la utilización Vale Hasta que dé Vale Combate mágico Vale Arco de garra Arco de garra Pero que arco de garra, tío Y está utilizando el H Ah, es para el niño Bueno Bueno, pues el niño No puede ayudar Bueno, pues el niño No puede ayudar Bueno, pues el niño Vamos Vamos Pasa Padre, ayúdame ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Estoy resbalando! ¡Mantén la calma ¡Casi estoy! ¡Casi estoy! Pero no se mueven Pero no se mueven ¿Están muertos? O sea, más aún Chico ¡Estos no están muertos! Vale ¡Por detrás! ¡Por detrás de ti! ¡Para misma! ¡Estoy resbalando! ¡Estoy resbalando! ¡Estoy resbalando! ¡Gracias no sonrises! ¡Cuidado! ¡Esto se pone peliagudo! Es una peliaguda ¡Joder! ¡Padre, levántate! No sé ni quién me ha dado peliaguda ¡Buah! ¡Buah! ¡Guau, como para jugar en dificultadías! ¡Precisión, mejor que rapidez! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Te estás quedando! ¡Tendo y bien ya se pasará! ¡Déntrate! ¡Ya resista! ¡Nista! ¡Fuego por arriba! ¡Ya solo quedan dos! ¡Lista! ¡No estoy listo! ¡Estoy! ¡Me digo caído! ¡Me cago! ¡Ese era el último! ¿Lo he hecho mejor? Con más calma. No importa si solo disparas una vez. El control es importante. ¡Joder! ¡Dragón proyectil! ¡La madre que te parió! ¡Dragón proyectil! ¡Más habilidades! ¿Qué tenemos? ¡Haciendo la tenemos para comprar un mojón! ¡Más habilidades! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Vale Lelo Ah, esto era un mercado Los gigantes se reunían aquí para comerciar con los dioses hace mucho tiempo Me pregunto si Odin estuvo aquí Hay algo atravesando el muro, ahí arriba Hay algo atravesando el muro Sí Padre de los rogos No hay algo atravesando el muro 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ústimo enemigo! ¡No! Vale, vale, vale Vale, niña, la he hecho bien No te dejes coger, hijo Vá, vale Vale, aquí tenemos una subida Esperemos un regalito ¡Mira! Por ahí arriba se puede pasar Sí, lo sé, lo sé A lo mejor después Vamos por ahí ¿Has oído eso? ¿Qué es? Ya veremos, no te separes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh 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 ¿Pasamos de gardo? No, 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 no ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? Sí Una aparición ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Mista! ¡Casi listo! ¡Es muy rápida para tu hacha! ¡Listo! ¡Cuidado, padre! ¡Se mueve! ¡Se mueve muy rápido! ¡Lista! ¡Aún no puedo! ¡Aún no puedo! ¡Madre, cuidado! ¡Listo, padre! ¡Atenso, padre! ¡Atenso, padre! ¡Necesitas una piedra curativa! ¡Necesitas una piedra curativa! ¡Lista! ¡Veneno, padre! ¡Veneno, padre! ¡Cuidado! ¡Aún no! ¡Aún no! ¡Mista! 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 ¡Casi listo! ¡Veneno, padre! ¡Veneno, padre! ¡Lista! Lo siento, no puedo. Era una aparición. Nunca creí que vería una de cerca. Mata cinco apariciones. Joder, con los tesoritos. Aquí hay dos tesoros, pero macho. Vamos arriba. Y uno abajo, pero... ¿Cómo coño abajo ahí? Es que me da la impresión de que no es el primero que me dejo. Por ahí no puedo bajar. ¿Dónde? Estará por ahí, ¿no? Tampoco lo sé. Así que se baja por aquí. Bueno, algo ahora. Vamos allá. ¡Listo! ¡Joder, tí! Vaya, vaya paquetón. Así que se baja por aquí. ¡Lista! Ya estoy. ¡Lista! 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 ¡Listo! ¡Padre! ¡Lista! ¡Tú avísame! ¡Lista! ¡Listo! 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 ¡Lista! ¡Lista! ¿Qué es eso? Oro... Plata... Acero de... Buen... 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 Oro de... Pieza de oro de mi gigante marino encontrado flotando las aguas de mi... Estos son... Para fabricación... Vale... Fragmento bastante robusto de metal enanos... Eso para mejorar armas diversas... Así como el arco de gar... Se encuentra en Alcambres... Vale... Que sea... Estos son... Loen... ¡Lista! Lista... El estado es... Lista... Lista... Vale. Esto es como un parry, ¿no? ¿Y esto qué es? Está guapo. ¿Y esto qué es? Esto ya se ve de la hostia. Bah, qué guapo. ¿Y esto qué es? Vale. Ya. La imaginación. ¿Qué hay ahí arriba? Ahora, mira. Hacer más deserratada. Hacer... Habrá que volver a subir, supongo. ¿Pero cómo? Sígueme. Sígueme que yo no reviento. Vámonos. Vámonos. ¿Vámonos? Vámonos. ¿Dónde se ha ido este decreto? Vale. ¿Qué hay ahí? Ah, bueno. Esta es la parte de atrás otra vez. Me jodas ¿Que es eso de ahi? Vale, eso es para llenar el... ¿Que pasa? ¿En serio? Vale, eso es para llenar el... Ahora vamos a ver... Ahora vamos a ver... Ahora vamos a ver... Aperta que esta izquierda muere todo en el hilo... Lista! Ya estoy... ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estoy listo! ¡Cuidado, padre! ¡Lista! ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras! ¡Listo! ¡Aquí está! ¡Cuando quieras! ¡Cuando! ¡Cuando ya está! chico vale ya he visto esa lengua antes que lengua es el reino de los enanos con nuestra promesa ok vale, una vasija con con premio, osea que una vasija tambien tiene un un santuario subidón, subidón aquí, chico otro mas dice que se llama Rungnir madre me habló de el un gigante guerrero con cuerpo de piedra parece que estuvo en una batalla muy grande, ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo oh Thor debió de arrancarle la cabeza ves pero mira el cuerpo de Rungnir lo aplastó idiota vamos a liberar vale vamos a liberar jajaja ok vale donde están las maldita runa ese que hay que disparar joder maldita maldita ¿Dónde están las runas? ¿Dónde están las runas? Aquí no hay nada Niña Ahora está de todo Niña Una niña ¿Dónde están las runas? ¿Dónde están las runas? ¿Dónde están las runas? ¿Dónde están las runas? Ahí. Vale. Vale. Antes dijiste que podrían intentar robarnos. Los mataré si lo hacen. No tengo miedo. Si encontramos hombres, te mantendrás al margen. Bien, ¿entendido? Pero ahora puedo luchar. Te quedarás al margen, chico. Se acabó la discusión. Esto está muy lejos, ¿no? Segundo sello. No estaba tan lejos. Y el otro estaba allí en el quinto, coño. Pero tengo que abrir este puente. Y este puente se abre. ¿Dónde se abre el puente? Por aquí. Sí. ¡Funcionó! ¡Hombre, cabrón! ¡Vamos allá! El último. Vamos a abrir ese cofre. A ver. Y aquí tenemos una subida. Con un cofre. Y otro cofre. Vale. Por esa cuadra, ¿no? Por esa cuadra, ¿no? Por esa cuadra, ¿no?